Un proyecto tan importante como es el sistema de agua potable para estas dos parroquias y sus recintos. Sube un anhelo y sigue siendo de cada uno de nosotros, que incursamos por primera vez en la política algunos. Pero viendo las necesidades insatisfechas, que más allá de tener de pronto una calle elegante, un parque, pero nos olvidamos que el agua o la situación sanitaria en cuanto a nuestras parroquias, nuestras poblaciones, es una situación emergente, una situación prioritaria. El agua es primero. La situación emergente que vivimos en cuanto a la enfermedad nos ha hecho entender que las cosas grandes que podemos alcanzar a ver no son tan grandes cuando hay otras cosas que no vemos y son muy importantes. Agradecer a esa oportunidad de poder gestionar unos fondos, cerca de un millón de dólares, no reembolsables, por medio de esta cooperación española. Lo primero que al yo llegar al gobierno parroquial era hacer la gestión para que tengamos agua potable permanente. Y eso hoy, en este día, creo que se está cumpliendo. Sabemos que todos debemos cuidar el sistema. Esto es de Timbiré, Selva Alegre y sus recintos. Y si nosotros, como usuarios, no hacemos conciencia de cuidarlo, el sistema automáticamente, de pronto, pasarán varios años y ya no lo tendremos si nosotros no cuidamos. Hoy queremos dar inicio a la obra de rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable Selva Alegre-Timbiré. Con esto quiero decir que cuando hay voluntad de las partes, podemos hacer efectivo el derecho humano al agua y podemos hacer efectivo este diálogo entre autoridades, entre organizaciones, entre la comunidad y finalmente que la gestión comunitaria del agua, que es una de nuestras metas en el proyecto, se haga realidad. Este proyecto es de ustedes y para ustedes. Esperamos seguir contando con su apoyo y esperamos que al final de los cuatro meses que está planificada esta obra, ustedes tengan el pleno derecho a agua de calidad para las familias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!